¿Qué es la lucha de los pueblos originarios? La lucha de los pueblos indígenas campesinos ha sido la fuerza más política y organizativa que hemos demostrado al mundo que se respeten los derechos de los pueblos indígenas. No ha sido fácil nuestra lucha, estar en el calle, en los caminos que hemos derramado tanta sangre, pero gracias a eso hoy, sobre todo en Ecuador, nosotros tenemos reconocido la constitución de la república en la cual ya está escrito por documento. Hay una ley que debe respetar los derechos de los pueblos indígenas y gracias a eso hoy el presidente Borja está enmarcando y nosotros tenemos por lo menos ahora la participación de 50% de mujeres, tanto mestizos, tanto indígenas, en políticas públicas. Pero también así mismo estamos reconociendo el tema de educación, salud, que se está cambiando. Para los oligarcas, para los opositores, todo está mal, pero nosotros estamos luchando y también estamos en diálogo con el gobierno, frente a que deben cumplir las demandas de los pueblos. Pero también hemos visto aquí en todo el nivel de país, hay tanto masaje, discriminación, hay muertes y eso, ¿quién está haciendo? Son la derecha, las oligarcas que no permiten que los pueblos indígenas caminemos. Mientras tanto hemos dicho aquí hoy, nosotros queremos que todos los gobiernos que están aquí, de todos los países, que se respete la ley, el convenio que tenemos a favor de los pueblos indígenas, la OIT, que es un decreto, un convenio nacional en defensa de los pueblos, en defensa de los territorios, en defensa del mundo entero, sobre todo los pueblos indígenas, luchamos por la vida, por la tierra, por el agua, por la comida que necesitamos de los pueblos. Eso, no sé por qué los imperialistas tienen miedo a los pueblos, pero nosotros hemos dicho, carajo, mientras el pueblo indígena estamos vivos, nunca más vamos a darse de rodilla frente a los oligarcas. Y que Estados Unidos cuiden de los pueblos indígenas, así como levantamos a América Latina en cada uno, vamos a demostrar que el pueblo indígena todavía existe, no vamos a ser pisoteados ni más, eso hemos tomado la decisión hoy. Pero mañana tenemos una resolución adecuada para que sepan que en cumbre de los verdaderos pasos estamos aquí, no como los falsantes que están reunidos ahí, los criminalistas, los derechistas, pagados, las fundaciones que están ahí, están metidos ahí solamente criticando para bolsillo de él, no para colectiva. Entonces nosotros estamos aquí en los verdaderos pasos luchando por una vida digna que queremos para los pueblos nacionalidad.